Doña Carmenza le dice a Gaviota que Salinas la quiere en Londres para que trabajen pero también para otras cosas Y que aceptar el viaje con él es también aceptarlo a él Vemos que Sebastián le dice a Miguel y Lucía que no volverán a tocar la plata de la finca Mientras que Paula les dice que va a contratar a los abogados más maquiavélicos Lucía le dice a Sebastián que va a ir por su hijo así tenga que hacer lo que sea Entonces Paula le da una cachetada y le dice porque ella fue muy mala amiga También vemos como Sebastián agarra a Miguel a golpes Marcela llama a Gaviota y le pregunta que si Sebastián está con él Gaviota le dice que no Marcela le dice que están muy preocupados por él y no saben dónde está Mientras se ve que Sebastián está con Daniela Iván le dice a su papá que después de la noticia de Sebastián es lo mejor que le puede pasar Que solo falta que él lee la noticia También veremos cuando Marcela le cuenta a Gaviota de que el hijo de Lucía no es de Sebastián Grapeでもfire o lo mejor que el hijo de Lucía Sí, lo que les hicieron y le desserts Ver ese hijo de Lucía sin달�ido No te 바que a rotulación Lo que la знаем que el hombre se desee Gracias por ver el video